¿Levanto? A ver, supongo que sí, pero es muy lento. Muy despacio, ¿no? Es que no sé dónde va, cuándo va a aparecer o no. ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo estáis? Día número 49, dando la vuelta al mundo en 80 días. ¡Wow! No nos veíamos desde el año pasado, ¿eh? Sí, era el segundo mejor bromista de mi clase, me ganaba un chaval que se llamaba Saúl. Bueno, el caso, como veis, ahora mismo estamos en Miami Beach. ¡Wow! La verdad que es muy típico que la gente aquí venga el día de Año Nuevo, venga el 1 de Enero a disfrutar un poco de la playita, del mar, está la gente corriendo, jugando a la pelota, tomando el sol. La verdad que se respira una muy, muy buena vibra, la verdad. Y además el clima está perfecto, ¿eh? O sea, no hace ni mucho calor, ni frío, o sea, está genial. Los que no están tan genial, como os podéis imaginar, son mis amigos, que por eso no están aquí haciendo la intro conmigo después de la fiesta de anoche, de noche vieja. Están lo que viene siendo en coma. De hecho, ayer a Borja, bueno, pues le vino la super motivación y en medio de la fiesta que había una piscina, pues se tiró a la piscina y nos echaron de la fiesta. Entonces, bueno, todo mal, la verdad. Fue una fiesta un poco catastrófica, pero me lo pasé bastante bien igualmente. Entonces, ahora vamos a ir a despertarles, pero vamos a dejarles un poquito más durmiendo y yo voy a aprovechar, pues, este inicio de año, este día 1 de enero, para reflexionar un poquito. Me he venido a dar un paseo por aquí, a pensar un poco, pues, lo que quiero para este año, a pensar un poco todo lo vivido el año pasado y esas cosas. Al final, para mí, lo más guay del año nuevo, la noche vieja y estas fiestas, no es la fiesta, no es... ¡Guau! Liadera, fuegos artificiales, champán... Si no es como más, sentarme un rato, yo solito, tranquilo, a repasar todo lo vivido, a ver todo lo que he aprendido, todo lo que quiero mejorar y eso es lo que he venido a hacer un poco aquí a la playa. Y estaba aquí sentado, pensando y reflexionando en todo lo vivido en este pasado año 2023 y puedo decir que ha sido el año más increíble de mi vida. Todo esto ha sido en parte gracias a vosotros, gracias a todos los que estáis ahí día tras día detrás de la pantalla. Que al final, por mucho que yo no os conozca a muchos de vosotros o no os pueda ver la cara, de alguna manera u otra os siento aquí conmigo. Pensad que documento, grabo mi vida y la comparto con vosotros todos los días. Absolutamente todo lo que hago, todas las vivencias, experiencias, tratando de al final que vosotros también las sintáis conmigo de alguna manera y podamos aprender todos juntos. Entonces yo cuando miro a la cámara, de cierta manera es como que os veo a algunos de vosotros y luego cuando os veo por la calle y me conocéis y hablamos un rato, veo que todos esos números que yo veo en mi móvil son reales y sois vosotros. Y de verdad que eso, a mí la verdad, me parece muy bonito y me encanta. Pero por mucho que este año 2023 haya sido el año más increíble de mi vida, no considero o no creo que haya sido el año más feliz de mi vida. Y podríais decir, Plex, ¿pero cómo es eso posible si has viajado por todo el mundo con tus amigos haciendo lo que te da la gana? Sí, es verdad, pero creo que la vida va mucho más allá de eso. He estado en alguno de los países más pobres del mundo, al igual que también he estado en alguno de los países más ricos del mundo, con personas de muchísimo dinero cenando en sitios muy, muy caros. Y os puedo decir con certeza, de verdad, que lo material y el dinero jamás, jamás dará la felicidad. Obviamente ayuda un montón, da libertad, eso jamás lo podremos negar. Pero de verdad os puedo prometer que con certeza jamás esto dará la felicidad. Y os pongo un pequeño ejemplo. Yo ayer estaba aquí en Miami de fiesta en Nochevieja. Diréis, wow, ¿quién no quiere estar con 21 años en Miami en Nochevieja de fiesta? Obviamente, fue increíble, nos lo pasamos muy bien. Pero yo cambiaría mil veces. Eso por estar en mi casa, tranquilo, con mis padres, comiendo turrón, con mis abuelos, con mis primos en la típica cena de Nochevieja, con mis perros ahí en el patio. De verdad, lo cambiaría mil y una vez. Entonces, ahí me viene la reflexión de que a veces pasamos gran parte de nuestra vida persiguiendo cosas y dejando otras atrás las cuales las echaremos de menos cuando consigamos estas cosas. Y el claro ejemplo es el mío. Me he pasado ya como 4 o 5 años persiguiendo el sueño de ser youtuber y considero que al final lo conseguí. Pero dejé atrás otras cosas como son mi familia, mi pueblo, mis amigos de toda la vida, mis perros, los cuales echo de menos. Con esto no estoy diciendo que obviamente no haya que perseguir los sueños, ni mucho menos. Pero creo que hay que encontrar el equilibrio, ¿sabéis? Perseguir tus sueños pero no descuidar las cosas que verdaderamente uno lleva en su interior. No sé, espero estar explicándome bien. Considero que también este año ha sido el año con mi mayor crecimiento personal hasta la fecha. Me ayudó mucho también obviamente lo que todos sabéis que me pasó, de lo de la capibara, Frank... Y sobre todo lo he visto reflejado en los objetivos que yo escribo que quiero cumplir siempre a fin de año para el año siguiente. Y es que para el 2022 la mayoría de mis objetivos, un 95%, eran materiales. En plan, eran objetivos materiales, quiero conseguir esto, lo otro, aquello, quiero comprarme esto... Sin embargo, en 2023 digamos que se puso 50-50. La mitad eran objetivos materiales y la otra mitad objetivos no materiales. Cosas de ámbito de más crecimiento personal... Ya me entendéis, cosas que el propio dinero no puede comprar. Y diría que el 90% de las cosas que he escrito para este año 2024 son no materiales. No son cosas que se puedan comprar, no trata de un objeto, de conseguir esto, sino que va mucho más allá. Y es que aunque no lo creáis a mí en los vídeos, aunque me veáis muy feliz, que es verdad, estoy muy feliz... Yo también tengo mis rayadas, yo también soy humano y yo también estoy triste a veces. Y cuando empecé en YouTube sí que es verdad que simplemente quería hacerlo por puro hobby, porque me encantaban los youtubers. Yo también quería ser youtuber y quería hacer vídeos y que los viese la gente. Pero una vez considero que lo conseguí es como que siento que tengo que hacer algo bueno o algo positivo para la sociedad con mis vídeos. Al final del día a veces cuando subo un vídeo me pregunto... ¿Y de verdad este vídeo hará un beneficio a alguien o le ayudará con algo a alguien o simplemente será puro entretenimiento y no servirá para nada? Eso es algo que últimamente me hace pensar demasiado. Y sé que mis vídeos ayudan porque a veces los conozco a vosotros por la calle y me decís... Buah, me has ayudado un día que estaba rayado, me ayudaste a motivarme con tal... Pero de alguna manera u otra siento que tengo que hacer algo aún más positivo para la sociedad con mis vídeos, ¿sabéis? Y bueno, ese digamos que es uno de mis propósitos para este año 2024. Aún no he encontrado la manera, pero lo intentaré. Lo intentaré y diría que uno de mis objetivos para este año 2024 es ese intentar dentro de lo posible en mi mano, con la ayuda del canal, hacer algo bueno para la sociedad. Aún no tengo ni idea cómo, pero intentaré encontrar la manera. Y por último, antes de ir a despertar ya a mis amigos, madre mía, Plex, filósofo, cómo se enrolla. Si tuviese que daros algún consejo para este año, la verdad que podría daros un montón después de todas las cosas que he aprendido este año. Pero creo que si os dijese muchas, pues no os quedaríais con ninguna. Entonces os voy a decir dos, ¿vale? La primera de todas, que además es de una de mis películas favoritas, es que nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para hacer lo que tú quieras hacer y sobre todo si además es hacer algo bueno. Nunca es tarde para apuntarte a tocar el violín, nunca es tarde para dejar esa carrera que tanto odias para meterte en la que realmente te hace feliz. Nunca es tarde para salir de esa relación con la cual, pues, ya no estás feliz y te amarga todos los días y ser libre. Nunca es tarde para hacer lo que de verdad te llene, porque al final estaremos aquí simplemente una vez. Y si tienes que dar un giro de 360 grados a tu vida, dalo. En serio, de verdad, dalo. Porque si no, cuando seas mayor y mires hacia atrás, te arrepentirás de verdad. Y el segundo, que además me lo dijo mi abuelo cuando volví de la primera vuelta al mundo, es ser buena persona. Creo que eso es lo más importante, lo que tenemos para que de verdad el mundo mejore. Hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlarnos a nosotros. Y empezar por ser buena persona, creo que es lo más importante. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos. A veces, pues, no hacemos lo correcto, pero nunca es tarde para cambiar y para hacer lo correcto. Las dos cosas que os he dicho, pues, tienen como un doble significado entre ellas y entre ellas tienen algo que ver. Bueno, no sé, espero estar explicándome bien, joder, no sé cómo me habré explicado, pero bueno. Os deseo muchísima suerte a todos para este año 2024. Mucha salud, muchísimo éxito en todo lo que os hayáis propuesto. Ya sabéis, si queréis algo, trabajar duro, día tras día, avanzar un poco. Ponte un objetivo, levántate, intenta dar un pasito más cada día hacia ahí. Te prometo que los sueños se cumplen, los sueños se hacen realidad, de verdad. No me enrollo más, perdón si me he enrollado demasiado. Quería, pues, bueno, dar una pequeña reflexión aquí de año nuevo, un poco diferente. Y, bueno, realmente era todo esto una excusa para dejar a mis amigos dormir un poco más, ¿te imaginas? Bueno, voy a despertarles, chicos. Por cierto, lo de que la fiesta en Miami no termine nunca, ¿qué es? O sea, ¿alguien quiere que muramos hoy? Por favor, vámonos de aquí, ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Encantado, un placer, encantado. Es bueno, no. Es bueno. Hola, sí, es bueno. Es bueno, sí, no me ladres, no me ladres. Me estoy dando un regalo, me voy a poder. Sí. A ver, ¿qué es? ¿Una gorra? Una gorra y una camisa. Hostia, muchísimas gracias, tío. Miami Beach, ostras, es Flow GTA, ¿no? Ajá. Es Flow el futuro GTA que será en esta ciudad. Hostia, muchas gracias, hermano. Dame un abrazo, tío. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús, te quiero. Soy fan de... Me encantaría darte la gorra, pero es la de Adri. Es la de Adri. Sí, se la he robado a Adri, si no se enfadaría. Para Adri. ¿Les habéis visto? ¿Ha salido alguno por ahí o no? Sí. ¿Sí? ¿Han salido ya? Adri, para la española. Para la... Acá en Miami. Es que hay algunos que están durmiendo aún porque anoche salimos de fiesta y ya me entiendes. Ahorita vimos a Borja, a... ¿Ya se han despertado? Sí, estaban comiendo algo aquí, hermano. Por ahí comiendo. Ah, se han ido a comer sin mí. Vale. Bueno, acabamos de encontrar a un suscriptor y nos ha traído, yo creo, ropa. Hay regalos, hay regalos. Hostia, qué guapo. Flow GTA. De Miami Beach. Qué locura, bro. Está sucio y huele mal. Madre mía. Hostia. Los chavales ready, eh. Joder. Ahora sí que sí. Tenía la camiseta sucia, gracias, amigo. Es porque huele mal, ¿no? No, nada de eso. Muchas gracias. Hermanito, mil gracias, bro. Muchas gracias, bro. Ah, para Paconi. Ajá. Hostia, qué grandes, de verdad. Joder, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. ¿De dónde sois? ¿Vivís aquí vosotros? Buenos días, chavales. Bueno, en la... Secos días. Estamos en las tinieblas aquí, eh. Ya, la verdad que... El chavo, en la sequera máxima. Si no, ahora yo no lo vi, eh. Oye, abre la ventana. Esto parece, no sé. ¡Adri, editando ya, bien, me gustas! Para la gente, ¿no? Sí, empezando el año currando, full focus. Explotado desde el minuto uno, vamos. Ostras, quién ha vomitado, chavales. ¿Quién ha echado el whisky de ayer, chico? Estoy harto de la gente que bebe café en la habitación. Nada, la realidad es que a Paconi se le ha caído el café. No, Archie ha dejado un café ahí, que encima estaba buenísimo. Y se ha dejado la mitad, no sé por qué. Yo he pasado y le he dado con esto. No sé. Pero que el café ese se lo ha comido, se lo ha bebido hace ya dos horas. Vale, pero lo has tirado tú. Lo ha tirado mi... ¡Aquí está! Cómo le cuesta a Paconi aceptar las culpas, eh. Bueno, ya por fin, buenos días. Ya eran horas, ¿no? Ya, ya. Es de noche, pero... Ya, ya tocaba, en verdad. No sé si tenéis pensado salir con... ¿Eh? Ahora estamos goba. Yo no tengo nada de lo mío, mami. No sé dónde voy, mami. No sé dónde voy. Espera, no puedo pasar. Sorry. Sorry, sorry. Sorry. Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year. No sé dónde voy, mami. Bueno, chicos, pues nada, toca salir un ratito a Miami, no a ver qué hacemos por aquí. Probablemente, a lo mejor, sea hoy nuestro último día en Miami. Vinimos aquí sin billetes de avión para irnos. Y, bueno, pues estábamos esperando a que pasase un poco las fiestas, a que la señora Bow, la madre de Krufi, se reviva después de su noche. Mi madre está seca ahora mismo. Y nos compre un billete de avión hacia Latinoamérica. Probablemente que ya empecemos con Latinoamérica a partir de mañana. Así que, nada, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué tal la noche de ayer? ¿Bien? Bien, ¿no? Borja, ¿tú cómo acabaste? Yo, bien. Me mojé un poquito, tal. Yo la verdad que caí muy seco, chicos. Yo llegué, me acuerdo que estaba Adri en la cama así. Adri quiso abandonar ahí, ¿eh? Y Adri me dijo, déjame el vídeo ordenado para mañana. Jamás le ordené el vídeo. Por eso el día de año llegó tarde, ¿eh? O sea, claro. Bueno. Soy humano, estaba cansado también. Era noche vieja para ti y para mí, Adrián. No me explotes, Adrián. No, no, sí, a mí me retó. ¡Eh, Felipe! ¿Cómo va? ¡Feliz año, chaval! ¡Feliz año, papu! Vamos a disparar armas, ¿vienes? Sí. ¡Vamos! Directamente estamos ya en el GTA. Le ves a tu compañero con el coche que se ha conectado al servidor. Oye, ¿vienes a disparar armas? Sí, venga, vamos para allá. Vamos para encima. Bueno, chicos, pues efectivamente estamos en el Amunation y literalmente te das cuenta de que es exactamente igual cuando ya hay armas hasta, bueno, de colores, ¿vale? Armas tuneadas, mirad. Este arma, ya sabéis que hemos venido ya varias veces a galerías de tiros aquí en Estados Unidos, pero voy a intentar pillar algunas armas que nunca hayamos disparado, ¿vale? Bastante guays. Flipas, ¿eh? A Paconi le dan mucho miedo las galerías de tiro. A mí, en verdad, en el fondo un poco también, porque pensar que aquí puede venir cualquier persona como a disparar y si de repente se le va la flapa, se gira y te dispara. Eh... Estás, vamos, que ya no respawneas, ¿sabéis? Entonces, a mí me da también respeto, pero Paconi vais a ver que se caga un montón. ¡Experimenta! Así que, bueno, vamos a ver qué tienen ahí en el libro para elegir. Hemos visto que aquí venden, también puedes comprar armas, no solo galerías de tiro y dispararlas, puedes comprarlas y llevártelas a tu casa. Ya sabéis que en Estados Unidos tener armas en casa es legal. Y hemos visto que una pistola, más o menos, ronda entre 700 dólares, 1000 dólares y le hemos preguntado, ¿qué necesitas para comprar una pistola aquí en Estados Unidos? Y nos ha dicho que simplemente con el pasaporte de ser ciudadano estadounidense, llegas aquí, se lo das, te dan la pistola. O sea, una completa barbaridad. Uf, la verdad que hay bastantes cosas por aquí. Una K de oro, una M4, una SCAR... Buah, la P90, la verdad que hay bastantes locuras, eh. Uf, esta escopeta, qué guapa. ¿Cuál has pillado tú, Paconi? Esta. ¿Esta? El barren, ¿no? Pasa a flipar. Es el franco más tocho, eh. Buah. Mira, chicos, aquí hay como celebridades que han venido a este sitio. Mirad Benzema. Mirad Benzema, podría ser perfectamente de una mafia. Un contacto con el mundo exterior. Nicky Jam, ahí. Mira, Lebron James la coge el guchillo, ha venido una vez y aquí otra. Sí. Joder, le ha gustado a Lebron James. Hakimi también ahí con la escopeta. Parece de la misma vez, y mirad, están vestidos iguales. Ah, coño, es verdad. Esa era de la misma vez, de hecho. Pues sí. A ver, me llamo Will. Va. Atentos, le lleves adentro del campo de tiro, disparar. Vamos a hablar un momentito de la seguridad, la posición. Practicar lo que es con el rifle, entonces entramos para adentro. La mano izquierda aguanta por abajo. Inclinéese para adelante y miren por la mira. Muchos de los fusiles que ustedes van a disparar hoy van a tener una puntita roja adentro que vas a usar para apuntarlo. Ya. Perfecto, próximo. Uh, Felipe es pro ya, eh. ¿Estás así? Perfecto. Más para adelante la cadera. Más para adelante la cadera, no. Ya, ya. Miren por la mirita, tiro por tiro. Te voy a empujar ahora. Bien, ¿no? Bien. Vamos a ver, uno, dos, tres, auto. Ya. Ya. Uuuuuh. No sabía yo que erais dos pros, tío. Protección. Importante. Protección ante todo, chicos. Ya sabéis, en cualquier ámbito de la vida es importante. La pistola de mano que se conoce como las Glocks. La Glocks. Uf. Eso lo dice Anuel en una canción, eh. Glocks, Glocks. La que diseña esta pistola se llama Gastón Glocks. Hace como unos 4 o 5 días se murió el señor. ¿En serio? 24 años, eh. Ostras. Esta es una Glocks 17, la primera pistola diseñada en los 80s. Esta es la más común con policías y departamentos de agencias federales como la CIA, la FBI en los Estados Unidos, ¿ok? Mitad metal, mitad polímero. No tienen seguro. Estas pistolas son sacas y apuntas y disparas, ¿ok? Ahora la arma va a tener un láser. Vamos a usar el láser para apuntarle al papel, ¿ok? ¿No tiene seguro estas? No, no tiene seguro. Se vas a aguantar con dos manos. La mano alta aquí, la otra mano junta y vas a apuntar con el láser que no quiera disparar. Aguanta firme y dispara. ¡Madre! Hostia. ¡Dios! ¡Muy fuerte, eh! ¡Pelic! ¡Ah, please! ¡Uf! Total. Esta es con la que más... A mí es la que más me gusta porque es la que más practica realmente la puntería. Las otras es tan locura que no puedes controlar mucho. A ver quién le da más cerca de la X. Lo de Felipe, lo de Felipe, ¿alguien me explica qué tipo de psicópata es? Bro, what the fuck, Felipe, y parecías un niño bueno, bro. Felipe está loco entre que tiene un M4 competition y dispara las pistolas como si le hiciese cada mañana. Un día más aquí, ¿no? Al final. Igual que la Glock 17, pero un poquito más grande porque la bala que estamos disparando es 40 silenciadas. Aguanta firme. ¡Wow! Pues sigue sonando, eh, aunque tenga silenciado. Sí, 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 no es como la película. A la cabeza. ¡Madre! ¡Ah! ¡Me ha quemado! ¡All right! Flipas. Pues suena una locura. Sí. En el Fortnite sonaba nada. Sonaba hasta más. El típico piu, piu. Ese, vamos. Ese. Jamal se existió ese. Y es una UMP. Es una submetra hecha en Alemania. Es una forma avanzada de la MP5. Bro, what? ¿Cómo suena, bro? La M4 va a ser la primera cosa que te van a enseñar a usarlo, ¿ok? ¿En dónde? Se usa esa. El Army, Navy, Air Force Coast con los Marines de los Estados Unidos. Ellos aprenden a usar la M4 primero. Los soldados que fueron a Iraq en Afganistán por mucho cargaron este tipo de rifles. El rifle está disparando una bala de OTAN, que es la bala 5.56. Es una bala flaca y larga. Sale con una velocidad alta para poder penetrar chaquetas blindeadas y diferentes materiales. Esa es la que usa el ejército y todo el mundo aquí, ¿no? El OTAN. Todo el mundo en OTAN. Eso que sí, los Estados Unidos, Canadá, Francia, UK, todo el mundo. Que esté parte en OTAN del mismo calibre. Eso, si vamos a otra guerra mundial, podemos consolidar las balas. No hay que buscar balas, todo el mundo las tiene. Ah, claro. O sea, si hay una guerra mundial, toda la OTAN, todos los países usan las mismas balas. Se pueden rebajar eso mismo. Entiendo. Preparo, Felipe. Que parece bueno, chicos. Imagínate sin cascos, bro. Me han chido hasta los dientes, bro, real. What? La M16 es la primera modelo, la M4, que acabamos de ver a la hora de disparar. La M16, diseñada aquí en los Estados Unidos, vino en los 50. Y a los años fueron progresando, los siglos, los cambios para que se haga la hora lo que es la M4. O sea, la diferencia entre la M16 y la M4 es que la M4 es una mejora de la M16, ¿no? El cañón es más cortico, tenemos el real system y el stock ajustible. De aquí a aquí es el M16 igual casi. Ah, vale, vale, vale. La bala que estamos disparando es la misma de OTAN, pero porque la arma es más larga, tiene más peso por adelante, no se te sube tanto para arriba, ¿ok? Entiendo. El seguro es igual, seguro, tiro por tiro y automático. Tenemos que mirar por el huequito de aquí atrás y amputar con el poste. La de Scarface. ¿En fin la película? Sí. Lo que éste no tiene es lanzador de Granada. Vamos a experiencia Miami 100% con el arma de Scarface. Lo de que Pacconi le haya dado todos los tiros en la cabeza, que, chicos, ¿de dónde ha salido Pacconi? Yo estoy flipando. Entre Pacconi y Felipe, bro. Sacando todo lo malo. HK416, que son rifles usados por el ejército de Alemania, pero estas ambas específicamente se diseñaron para la fuerza especial de los Estados Unidos. Es el Piston Driven, eso quiere decir que puedes poner nada con ella bajo el agua. Qué tocho, puedes nadar por el agua. Dios, está sonando una locura, bro, pero la que más me ha retumbado hasta el pecho por dentro del intestino, el pulmón. Yo quiero ver la cámara de delante para ver si Felipe dispara así o dispara así. Qué importante ver la cara de cada uno al disparar, que podemos descubrir si hay algún psicópata entre nosotros. All right, vamos para la AK-47. Uf, tintea de oro, tintea de oro, ¿eh? No tiene la misma velocidad como una de la de Othanson, no puede penetrar chaqueta blindiada, pero la arma golpea con más fuerza, ¿ok? Si no tienes una chaqueta blindiada, te golpea en estas balas cualquier parte del cuerpo, lo vas a sentir. La chaqueta blindiada de los Estados Unidos que usa el ejército, entonces esas chaquetas pueden aguantar tres balas de 7.62 en el mismo lado. Y esto no lo usa el... Los ejércitos no usan esta, ¿no? Muchos ejércitos no lo usan, muchos países no lo van a usar, van a usar las cosas más modernas. ¿Puede ser que usan una de polímeros, eh? ¿De polímeros en vez de metal? Hay diferentes estilos. Tenemos una de polímeros, tenemos una de madera. Oye, Felipe, ¿por qué sabe tanto de armas, chicos? ¿Alguien me lo puede explicar? Dios. Qué barbaridad. ¡Oh, Dios mío! ¡Flipante! Importante ver la cara de cada uno al disparar que podemos descubrir si hay algún psicópata entre nosotros, eh. Lo más ha sonado, eh. ¿Esta? A mí es la que más me ha sonado. Yo tengo el hombro que se me ha salido y todo, yo creo. Esta es una escopeta semi-automática. Dios. ¿Qué barbaridad? Aquí en los Estados Unidos, si el Estado te deja, eh, como el Estado de Florida, puedes defenderte dentro de la casa tuya. O si entra alguien que te siente la vida y te la van a quitar, esta escopeta como esta sería buena. Hostias. Si tú entras en una propiedad privada y te disparan, ¿qué pasa? Depende del Estado. Del Estado de la Florida, sí. Tú estás en tu casa y tú sientes que estás en riesgo de tu vida, puedes defenderte. Tienes que identificar que te sientas que algo malo va a pasar. Ahora, si el tipo dice, oh, me voy y da a la espalda, tú le disparas en la espalda. No. Porque no estás en riesgo de tu vida. Tienes que estar en imminent danger. Una bala ancha, yeah. Si eso te golpea en el cuerpo, cualquier parte, 50 metros, lo vas a sentir. Joder, que si lo vas a sentir. Vale, voy a la cabeza, ¿vale? Madre. Dios. Qué capital. Madre de Dios. Madre de la vuelta. Bien, bien, me pita el oído derecho ya. Flipas esas, eh. Mira cómo ha quedado la cabeza. Vamos a dispararle a este sticker aquí que va a cambiar de color cada vez. Esto es el sniper. Tengo que intentar darle ahí a la pegatina, ¿no? Ajá, que está en la cabeza. Este es el American Sniper Rifle. Misma bala que es ancha, como la 7.6 dólares, ¿verdad? La AK-47, pero el casquillo es más largo para poder disparar hasta 1.200 metros en distancia efectiva. Hostia. ¿Y los snipers del ejército usan esta? Sí, ya no la usan. Todavía usan la modelo Remington, pero no esta modelo específicamente ya. Esta modelo de viejita es conocida, es muy famosa porque había un Navy SEAL que se llamaba Chris Kyle. Hicieron una película de el American Sniper. Ah, la película de francotirador, ¿no? Y él tenía una de estas rifles y tenía más de 250 matadas. Joder. ¿Hay que mantener como la respiración mejor o no? Si respiras normal, lo que vas a darle es gatillo bien suavecito al principio del respiro o al fin del respiro. Cualquiera sea más natural para latir disparar. Vale, o sea, lo de mantener la respiración no es real. No, no es real porque vas a... No estás dándote oxígeno, entonces el corazón empieza a tocar más duro, entonces te mueves más. Ah, vale. Oh, creo que le he dado una buena, ¿eh? Recarga, recarga. Ah, vale. Dios, qué guapo, parece una peli. Uy, que se me tropieza. Vamos a ver el resultado de la pegatina, chicos. Oye, chicos, lo de que le haya dado todas en el mismo sitio, ¿qué es? Esto es el actor de Sniper. No le he dado el rojo, pero bueno, hay ni de todas ahí. Paconi va a disparar el barret del Fortnite, que suena una barbaridad. Y tiene que dispararle una monedita. Veamos, Paconi. Hostia. Yo lo que he flipado con el Sniper es la precisión que tiene. O sea, donde disparas, cuando está la mira, ahí va la bala. Literal. Este da miedo, ¿eh? Vaya bicho. Esto sí que ha petado, ¿eh? Dios. La fuerza y todo te dan el cuerpo, se siente. No, va a caer en la mano y todo. What the fuck. Lo que he sentido calor y todo. Madre, chicos. ¿Quién es Paconi? ¿Quién es Paconi, chicos? Y parecía bueno y todo. Bueno, bonito recuerdo, ¿no? Bonito recuerdo, ¿no? La verdad. De Miami, oye, no está nada mal. Vale, chicos, resulta que Felipe me ha hecho un regalo, ¿vale? ¿Por qué? Porque charlamos empleados el otro día y hablamos muy bien. Y me parece un buen gesto, bueno, dar un regalo a Plex, que es muy buena persona. Vale, lo que pasa es que yo he visto la bolsa. He visto lo que pone en la bolsa y ya me estoy rayando, ¿vale? Te va a encantar, te va a encantar. A ver. ¿Me enseña la bolsa? Es Warowski, ¿vale? Esto era de... Bro, yo me estoy rayando ya. Arriba, arriba, arriba. Felipe, Felipe, Felipe. Muy despacio, ¿eh? Despacio, muy despacio. Es muy regalo, ¿eh? NPC, NPC. No es ni mi cumpleaños ni nada, pero bueno. Bueno, pero quién sabe, capaz no te veo en tu cumpleaños. ¿Levanto? A ver, supongo que sí, pero es muy lento. Muy despacio. Es que no sé dónde va, cuándo va a aparecer o no. Uf, ahí apareció. Bro, what the fuck. Con delicadeza. Bro, what the fuck, bro. No me lo puedo creer. Eh, Pacón, y tú te tienes que llevar esto a España 100%, porque si no en mi maleta se va a romper. Hostia, ¿pero esto de qué está hecho? ¿De qué tal? Madre de Dios, Felipe, tío. Lo vi y dije, pa' Plex. No me lo puedo creer, bro. Te tengo que dar yo uno de Batman. Había uno de Batman, ¿eh? ¿Había de Batman? Me lo iba a comprar, sí, sí, sí. Hostia, qué guapo, chavales. Dios, es precioso, chicos. Estoy flipando. Muchas gracias. Joder. Gracias, tío. No, joder. Qué raro, un abrazo de Plex. No, ya, es un propósito para el año que viene. Es un propósito, es un propósito. De verdad que es precioso, chicos. O sea, solo quiero llegar ya a casa para ver cómo queda en mi habitación. Lo de que en esta vuelta al mundo Spiderman no pare de aparecerme en todos lados. O sea, me han regalado desde peluches de Spiderman hasta un Spiderman de cristales de Swarovski, bro. Estoy flipando. Qué locura, tío. ¡Sorpecha, Felipe! ¡Tengo que salvar al mundo! ¡Adiós! Era mi momento otra vez, chicos. Pero no me funcionan las telarañas. Bueno, chicos, pues el mismo problema de siempre. Hemos venido a la gasolinera a echar fuel en lo que viene siendo nuestro coche de alquiler. Bro, Felipe. Felipe es Dios. Yo digo que es gasolina. Yo diésel. Borja dice que es diésel. Porque un suscriptor me dijo que si tenía menos de 7.000 revoluciones era diésel. El historial de Borja es que ha roto un coche echándole fuel. Yo nunca he roto ninguno. Y dice la verdad la otra vez. Gasolina. ¿Tú crees que es gasolina este? Sí. Vale. Vale, ¿tú, Borja, si fueses el que va a echar el este, echarías diésel? Directamente, porque he visto que tiene 6.000 revoluciones. Si tuviera más de 6.000, pues diría... Vale. Aquí pone algo. Bueno, aquí pone el motor. Sí, amigo. Pero vaya catetos somos, tío. Voy a ver el QR este, a ver si qué es. Yo mi teoría por la que digo que es gasolina es por el ruido del coche y por la potencia que tiene. O sea, este coche es rápido y no tiene sentido que un diésel fuese tan rápido y tenga tanta potencia. Gasolina, ¿qué dice, boludo? ¿Gasolina? Lo sabía. Gasolina, lo pone. Toma. Ibas a joder otro coche, Borja. Pero, pero es que, mira la revolución. Ibas a romper otro coche, Borja. Eso es. Borja, Borja, ibas a romper otro coche. Lo rompía, lo rompía otra vez. Menos mal que estáis solo, eh. Menos mal que está Felipe. Fuel, gasolina. Vale. Oparato. Gasolina. Oparato no falla. Es gasolina. ¿Es gasolina? Sí. ¿Qué te han dicho a ti? Aquí han dicho que pruebe, que normalmente es gasolina, pero que pruebe porque si es diésel no entra, o sea, que es como... No, es gasolina, lo pone en el capó. Ah, bueno. Le han dicho un tipo a Paconi que se supone que el diésel es distinto, el de diésel a gasolina. No entraría. No, 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 no. Ay, ay. ¿Ves? No entra. Ah, efectivamente es gasolina. Es gasolina. Bueno, lo ponía también, eh. Es palma, es palma. Borja, hubiese roto dos dedos ya. Borja, menos mal que no nos valía el Easy. No, pero yo he dicho preguntar por si acaso, obviamente no me la iba a jugar. ¿Tú, Borja, si fueses el que va a echar el este, echarías diésel? Es mi momento. No me lo para de decidir. No sé ni hablar cómo voy a tirarte las arañas, tío. Corten, corten. Ando rezando la llapa de mi otra vez. Paconi, qué vergüenza, eh. Paconi automáticamente. Este ambiente se puede. Ah, aquí se puede. De grande que velo representando en Miami. Bueno, chicos, hemos venido ahora al barrio cubano, a un restaurante cubano, a cenar. Comida típica cubana, ¿vale? Luego va a haber ahí un espectáculo también cubano. Bueno, nos trasladamos a Cuba por unos minutos. ¿Qué es típico en Cuba, chavales? Vamos a ver. Que la noche sin ti duele. Madre mía, cómo te quedas después de llenar el estómago Estoy que no puedo ni moverme Eso sí, casi me quedo sordo con una orquesta detrás de mí mientras cenaba Pero bueno, era tradición de allí, del restaurante cubano, me han dicho Y bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de 2024 Wow, qué extraño decir eso, ya estamos en 2024, Adrián Chicos, es momento de meterle duro, work hard a vuestros sueños, chicos Ahora sí que sí, este año hay que darle focus, no distracciones Es todo o nada, chicos, este año es muy determinante para todos Si estás pensando en intentar eso, amigo, es una señal para que lo hagas, ahora o nunca El caso, chicos, como siempre, espero que os haya encantado el vlog de hoy Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece un montón Hoy la verdad que era un día en el que todo el mundo estaba bastante reventado Después de la noche vieja de ayer Pero bueno, pues al final ha salido un vlog bastante guay Ya sabéis, nuestro grupo de WhatsApp abajo en descripción Como siempre, yo me despido, nos vemos mañana Portaos bien, bye